¿Cuáles son tus grandes influencias musicales? Mano Chao, muchísimo, muchísimo. Y también tengo otra influencia, que es la ópera. Si pudieras mencionar dos influencias musicales. Por lo menos todo lo que fue esto de las estrellas de Fania. A mí me influyó muchísimo. Mi papá Guillermo, taxista, salsero. Entonces, obviamente, cada vez que estábamos en el carro, pues ponía salsa y esa fue mi primera influencia. ¿Fania estuvo en Venezuela en algún momento o no? Sí, claro, sí, 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 por supuesto. Oscar de León nunca estuvo en Fania, ¿no? Sí, él estuvo en RM Records, creo, pero creo que en la Fania no. Celia Cruz. Celia Cruz, claro, Héctor Labó, Pierre Conde Rodríguez, El Canario, Cheo Feliciano, toda esa gente. Qué genial. Otra influencia musical, también que me gustó mucho el reggae. El reggae siempre me ha encantado. De la época de Gondwana, Cultura Profética, Mano Chao, muchísimo, muchísimo. Y también tengo otra influencia, que es la ópera. Ok, sí. Sí, muchas... No, mentira, mentira. Ya te iba a decir... Cántate uno. Cántate una de Bocelli, Right Now.